¡Soy los terroristas! ¡Mirad! ¡Cantestino! 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 Para muchos, la bandera verde y blanca, símbolo de la nacionalidad andaluza, debe ser la única que en este día ondee en las calles de Sevilla. ¡Forestas! ¡Forestas! ¡Mamores! ¡Bajátelo Barton! ¡Forestas! ¡Mamores! ¡Fascista! ¡Soy un terrorista! ¡Fascista! 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 Gracias, compañeros, 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 que mostremos por nuestra eternidad a quien somos los de la luce, a la luce, a la luce, luchemos por nuestra autonomía, no caigamos en ninguna provocación, a la luce. ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!